Ahora una más Pues vamos a recorrer un tema para agradecer a todos los amigos que han venido a vernos ¡Vamos a recorrer un tema para agradecer a todos los amigos que han venido a vernos ¡Vamos a recorrer! ¡Vamos a recorrer! ¡Vamos a recorrer! ¡Vamos a recorrer! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Fíjole, 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 fíjole. Gracias.